el momento más emotivo que me han regalado mis hijos es en las noches cuando llega la noche y piden besos y abrazos es la mejor parte del día para mí mamá te amo eres la mejor mamá del mundo que haríamos sin ti eso para mí es guau y